La fecha de este miércoles se enfrenta a dos equipos que todavía no conocen la victoria en este torneo clausura 2018. Ambos llegan al partido del Estadio Gregorio Martínez tras sumar un empate y una derrota en este sartamen. El volante Erivan Flores y el delantero Luis Perea serán las principales novedades en la convocatoria de este miércoles ante el equipo de Chalatenango. El colombiano ya cuenta con su transferencia internacional mientras que el volante de marca cumplió su último partido de sanción ante el cuadro de Pasaquina. El cuadro Santaneco que poco a poco va recuperando elementos de cara a los próximos partidos se espera sumar nuevamente en una cancha donde no ha perdido en las últimas cinco presentaciones en las que se ha enfrentado al cuadro de Chalatenango. Gracias por ver el video.